Este es el resumen de los principales titulares de la jornada. Flash de noticias. Bienvenidos, estos son los títulos más importantes del momento. Cooperativa Tulcán augura éxitos a nuestro medio de comunicación, al semanario carchense.com digital, para seguir adelante con más amor y profesionalismo, al servicio de la ciudadanía carchense y tulcaneña. Estamos agradecidos quienes conformamos nuestro medio informativo, a la noble cooperativa Tulcán, por esos buenos augurios que sin ellos no podíamos salir adelante. He aquí la información. El momento técnico con Pablo Hernández aquí en la cooperativa. Esta gran noble cooperativa que es tan prestigiosa a nivel nacional, y a nivel cantemal y provincial, la cooperativa Tulcán. Pablito, nuestros compañeros que están detrás de nosotros siempre esperan un halago, tal vez un incentivo de parte de ustedes, además de que ustedes son los pioneros, ayudan a los emprendimientos, y en especial a los comunicadores de la provincia del Carchi. Pablito, el semanario carchense.com digital, siempre está latente, trabajando, luchando, por dar a conocer las noticias de la noble provincia del Carchi. Don Pablito. Un saludo a todos aquellos quienes son parte del equipo de trabajo de semanario carchense.com. Tuvimos la dicha de poder participar en el segmento que realizaron por el aniversario de la provincia del Carchi, y para nosotros es un honor también ser parte del apoyo, del grupo de gente que apoya a los diferentes emprendimientos, negocios y comercios que se ven aquí en la ciudad. Así es que desearles el mayor de los éxitos, invitarles a que sigan trabajando y mejorando cada día más en lo que hacen, para que nos vaya de lo mejor con el semanario carchense.com. Entonces, que tengan una muy buena acogida en la ciudad y en la provincia. Un saludo para todos los equipos de trabajo, que día a día está poniendo su hombro para generar documentos como este. Pablito. Además, la provincia del Carchi aún nos culmina sus festividades. Es un mensaje a la provincia del Carchi. A que todos asimemos el hombro para ver si la reactivación económica se empieza a sentir un poquito, ¿no? A todos nos ha golpeado en diferentes puntos. Y más allá de festejar con civismo un aniversario más, es el hecho de seguir poniendo el hombro en cada uno en lo que le corresponde, en su negocio, en su trabajo, en sus estudios, en los que estudian. Y principalmente una invitación a consumir aquí, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra provincia. A ser los primeros ejos del ejemplo, apoyemos a la reactivación económica. Así es que la invitación, por más que el saludo, es la invitación a ser parte y a ser provincia en esta época tan difícil que necesita que nosotros colaboremos. ¿Que viva la provincia del Carchi? Por supuesto, que viva la provincia del Carchi. ¿Que viva la cooperativa del Carchi? Que viva siempre, ¿no? Esos sí ya son 58 años y esperamos seguir siendo bandera de la ciudad y de la provincia. Todo el mundo llevamos el nombre de la capital de la provincia y eso hace que seamos un emblema hacia el resto del país. En cualquier momento volveremos con más noticias. Hasta pronto. Este fue. Este fue. El resumen de los principales titulares de la jornada. Flash de Noticias. ¡Suscríbete al canal!